La más cercana... La más cercana... Es un YouTube channel... Que yo no sé qué... ¿Qué? ¿Por qué? Yo no sé por qué hace existir... O por qué hacen esas pendejadas que... Hay alguien que le está comprando un... Este... ¿Cómo se dice otra vez? Un Vivian... Para los niños... Para un niño... Eso no está bien... Porque si sabías que... Aquí en Salinas apenas mataron a un muchacho... Porque tenía una BB gun... Y los policías pensaron que es de verdad... Pues ellos nunca van a saber si es de verdad o no... Y sabes que lo mataron... Porque les apuntó a los policías... Sí... Hay cosas que no... No quiero una BB gun... Bueno, no realmente... Porque... No tienen BB gun... Que es un BB gun shotgun... Que está puro black... Nada de orange tip o nada... Y esas parecen de verdad... Y ese es cuando hay problemas... Sí, es la que traigo otra vez... La que te digo que no tienes que andarlo usando... Porque si un policía... Tú sabes que si un policía lo ve... Este... Él va a pensar que es de verdad... De verdad... Y si él le apunta... Lo pueden matar... Ay, 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 ay... Ay, este me espanto... Ay, señora... Y el de las sabritas... ¿No cerró la calle o qué? O no, el de la coca... Pero en la calle... Sí, está cerrado... Mira, yo por aquí le pensaba dar... No, pero sí le puedo dejar por aquí... No, es que no va a dejar ver... Este hombre... Ok... Wait, ¿estás grabando? Sí... ¡No lo sabía! No, 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 no... No, 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 no... No me llaman tanto la atención... Es rara la vez... Que me llaman la atención... Yo mis lonjas las tengo... Es por el pan... Porque a mí me encanta el pan... El pan... O sea... Mi mamá hace un pan tan delicioso... Que... Este... Que de ahí me enamoré yo del pan... O sea... Como les digo... Mis lonjitas son por pan... No son por... Así como por papitas sabritas... Y esas cosas no... Es por... Por el pan dulce... Que está súper delicioso... Sí... Es que mi mamá hace conchas... Mi mamá hace unas conchas deliciosas... Sí... Tú me llamas... Ajá... Y este... Y pues ahí... Se me quedaron las ganas de las conchas... Y... Luego a veces vamos a agarrar pan... Y me compro mis conchas... También las donas... Las donas están súper ricas... Es que vamos a llegar a la constitución... Otra vez... Es... Y... All I get is a muffin... A chocolate muffin... Espero que mi video no esté todo... Como tembloroso... Porque luego... Yo no sé por qué... Pero la cámara se pone a temblar... I love muffins... You love muffins... Sí, a mi Joy son los muffins... De chocolate... Siempre que vamos a agarrar pan... No... También los blueberry... Los blueberry muffins... Yo también me gusta los blueberry muffins... Oh, sí... Esos también están buenos... Los de blueberry... A mí también me gustan... Porque tienen un sabor rico... No... Y... Y... Se ven aquí justamente... Enfrente, enfrente, enfrente... Ahorita que dé la vuelta... Van a poder ver... Antes estaba el... El campo para jugar este fútbol... Y lo acaban de arreglar... Les quedó... Les quedó bonito... ¿Bien? Ajá... ¿Saben? Cuando yo estaba en el hospital... Como les digo... Ahí estuve viviendo... Por más de dos meses... Casi tres meses... En mi ventana quedaba... Al campo de fútbol... Este que está justamente... Ahorita espero lo puedan ver... And... ¡Action! Ya... Este campo de fútbol que se ve ahí... Me quedaba justamente para mi... Mi ventana... Y ahí me ponía a verlos... Jugar este... Fútbol... Era como me entretenía... Porque pues casi por lo regular... Durante el día... Pues estaba yo sola... Y a la tarde... Pues sí me llegaban las visitas... Las visitas... Este que... Que me llegaban... Y este... Ah... Pero ahí yo no seguía... Aunque nada más... Casi por lo regular... Este venían a jugar... Los fines de semana... Pero pues sí... Les digo... Ahí veía yo el fútbol en vivo... Desde mi ventana del hospital... No sé si les mencioné ya en otro video... Pero por aquí también se accidentó una pareja... Estuvo feo... Feo el... El... Este... El accidente... Estoy tratando de venir despacio... No vengo tan recio... Mucha gente aquí que maneja como loca... Es a 45... Ya vengo a 40... Mira deja de comer... Deja de comer chetos corazón... Te van a hacer daño... Ya casi te lo sacaron... Ay no era por esta... ¿Qué hice? Ay no... ¿Me sacará ya? Era por la otra... Oh de hecho sí... Creo que sí me voy a llevar allá... A la constitución... Pues ya no sé ni por dónde ando... Que esta calle... Si me saca... ¿No? Sí... Sí... Sí no... Esta es la constitución... Ya ando perdida... Sí, sí es... Por aquí viene la gente a caminar... A través de sus perritos... No, pero esta me voy a llevar para allá... No, pero esta me voy a llevar para atrás... Ok... Y me voy para acá... I want a doggy... Sí mi amor... Te prometo que te voy a comprar a tu perrito cuando ya... Podemos rentar una casa... ¿Saben? Le quiero... Estamos viendo pues para ver si podemos rentar una casa... Porque ahí donde los departamentos donde estamos... No nos dejan tener mascotas... Y mi Joey siempre ha querido una mascota... Pero yo tampoco no quiero... No quiero este... Tener una mascota... Y que... Y que como les digo... Que tenga que vivir adentro... Porque... No... Este... No me gusta... Prefiero como los perritos y los animalitos afuera... En su casita y eso... Este... A que estén este... Pues... Adentro de la casa... Y... Y si... Podemos... Y si después podemos rentar una casa... Pues va a tener su espacio... Y el perrito afuera... Ah mira... Acá sí vinimos a salir... Miren aquí está el puente... El que les estábamos diciendo hace ratito... ¿Quieres ir al parque? Porque está haciendo calor... Aquí salimos a la independencia... Independencia... Yo quiero un perro... Ahora... ¿Por qué? Yo quiero... La confundida... Antes les dije la constitución... Y por la constitución... Yo era donde venía... ¿Quieres ir ahí o queres ir al parque? Acá adelante está la escuela... La high school... ¿Cómo se llama? Ay... Se me van los nombres a veces... Suena decir que estoy bien... Rarita yo... Pero sí se me... Se me van los nombres... ¿Quieres ir al parque? Ir hasta el parque ahí... Sí, claro... La Álvarez... La escuela de la Álvarez... Me quedé callada... Porque no lo podía recordar... Está la... La Álvarez... Más para allá adelante... Esa es una Miro... No... No sé si es Miro o Elementary... El parque es small though... Pero al menos... No sé si es Miro... El parque es small... Pero al menos... No sé si es Miro... Lo bueno que agarramos... Este... Sombra... Porque está el calorcito... Súper fuerte... Y sabes que se me olvidó... Pasar a la tienda... So what? Para agarrar agua... Bien... Bien que se me olvidó... ¿Aquella bicicleta de quién será? ¿Está sola la bicicleta de alguien? ¿Alguien se la puede llevar? ¿Alguien se la puede llevar? No creo que eso... Tuvieron un sign que diga... For free... Esa es la bicicleta que les estoy hablando... Pero no hay nadie cerca de la bicicleta... Y tampoco no hay nadie aquí en el parque... O quizás están en el carro... Oh sí... Yo creo que están adentro del carro... Ya se cansaron de jugar... Se metieron al carro... Ahí está el... La Elementary School... Que les estoy diciendo... Los Red Ponies... Y acá está alguien... Que se sigue comiendo los chetos... Y allá está el parquecito... Por eso vamos a ir a la tienda... Porque iba a agarrar aguas... Para traer... Y el último ya no agarré nada... ¿Qué? No hay animales en el lado... ¿Los topos? Los topos están al lado... ¡Los topos están al lado! Pásame a subir mi cabeza, mamá... Mmm... ¡Es santo! ¡Uy! Se te van a meter en los zapatos... ¿Dónde vas a ir? Está bien chiquito el parque... Pero está bien... ¿A mí hay flores? Mmm-hmm... ¿A mí hay flores? ¡Oh sí! Sí, está alto, ¿eh? Ten cuidado... Espera... Es para cuando te vengas de la resbaladilla... Te vengas bien recio... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I'm scared! ¿Estás segura? ¡Sí, vamos! ¿No está caliente? ¡No! ¡No! ¡No está caliente! ¿Te quieres saber ahí? ¡No necesito cuchillo! ¡No necesito cuchillo! ¡No! I'm gonna try not to go down... I give up... ¡Oh! ¿Tienes que así? ¡I think their feet got stuck! ¡Try it! ¡No! ¡Do you want me to die? ¡No! ¡No! I'm gonna try not to die twice! ¡Oh, I fall right now! ¡I'm dead! ¡No! 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 ¡Si te vas a morir! ¡No! 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 No! es un lápiz no lo agarras porque está sucio oh sí sube del otro pero te tienes que agarrar porque da vuelta agarrarte porque da vuelta agarrarte joy como si fuera como si fuera caballo como si fuera un toro siéntate agarrarte mueve la cinturita lo que significa? tu cintura eso es una mano es una mano es una mano tal vez apartamentos es una mano 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 sí ¿estни da okey? hehehe hehehe chao 1,2,3,4,5,5,6,6,6,5,6,6,6,6,7,7,6,7,8,9,9,9,0,10,1,0,10,1,2,3,0,10,1,2,0,10,1,1,2,0,10,1,2,0,10,1,2,0 mira la gente no no recoge las cosas de sus perros tienen que tienen que recoger eso si quieren tener perros tienen que recoger eso no sean cochinos exactamente y aquí dice que no perros por lo mismo que la gente es bien cochina y deja que sus perros nomás se hagan ahí deja de eso mi amor